Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sanky Zero En el capítulo anterior, que fue el primer capítulo, más o menos nos mostraron que estábamos en la isla de cierta edad y tal y volví a empezar saltándome los diálogos pasé de tardar 44 minutos a 3 para ponerme en modo difícil de total, como era un momentito, y me ponía muy nerviosa en no tener el modo o sea, estar en modo fácil estuve leyendo y básicamente el modo difícil es el normal el normal es el fácil y el fácil es sin nada, solo historia no hay supervivencia así que, está bien vale todo esto es el punto de guardado ups, es verdad pues a ver iba a darme una vuelta por la isla ahora me dan ganas de explorar todo, todo el mapa es el chico que cruza camino parece diferente de lo que recuerdo creo que esto en Japón es para señalar cuando hay cruces por donde pasan niños en los colegios no sé, pero me suena a mí también de haberlo visto en algún lado vale, he llegado a un punto hay una carretera en cuyos extremos está el océano y un apartamento enfrente de él este apartamento no está tan dañado como el resto cuando estaba mirando el edificio una de las puertas del primer piso se abre un hombre que parece un constructor emerge seguido de una mujer en estilo de gothic lolita hay más gente ah, vale, ¿qué es esto? son estos, vale ah, eres tú ah, hola Haruto ya te has dado una vuelta por la isla o estás aquí para vernos? no, solo pasaba por aquí y me di cuenta de que este edificio estaba en estaba bien no estaba tan mal como el resto ¿qué estáis haciendo los dos aquí? ¿estáis buscando la comida que mencionábamos antes? oh, no no estábamos buscando aquí como has dicho este edificio está en mejor forma que los otros es por ello que se nos han asignado o sea, nos hemos asignado cuartos para cada uno de nosotros y para usarlos como dormitorios fue un poco de trabajo, pero he limpiado toda la basura que había desde ayer ah, sí que son dormitorios entonces estabais descansando vosotros dos juntos no malinterpretes la situación estaba persistentemente diciendo que le enseñara mi cuerpo así que se lo permití solo esta vez ¿eh? solo entonces repetidamente presionó su duro instrumento en mis pechos y estómago repetidamente ¿qué? hey, hey, hey para un momento señorita Yuma eres la que le está dando mal malinterpretaciones aunque si me lo pidieras no hay nada de malo con un amor que sale de una de un malinterpretado de algo malinterpretado la señorita Mahiro mencionó que su estómago estaba doliendo así que simplemente le estaba dando una examinación médica ¿examen médico? así que ah, lo siento todavía no me he presentado soy Mamoru Ichiyo Mamoru es proteger en japonés y es un médico eh, tiene sentido lo crees o no? soy un doctor bueno, ya se te veía con el instrumento aquí bueno, todavía no he ganado no me he sacado el título pero planeo ir eh por la rama de pediatría Soko oh, así que eres un doctor asumía que eras un entrenador o algo jajaja ah, levantar un peso pesa es mi hobby jajaja mi cuerpo solamente es así por estar entrenando continuamente ¿sabes? habla con una voz suave pero parece súper intimidadora intimidatoria por sus músculos en otras palabras es un doctor interesado en niños jajaja y le gusta herirse como hobby eh, me hace sonar como si fuera algún tipo de pervertido jajaja 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 la moda soy Yuma Mashiro la mujer con eh, cadera de niño jajaja jajaja espera un minuto Renji Mashiro he oído ese nombre antes eh es la hija única de el presidente del grupo Mashiro Soko Mashiro oh ahora me acuerdo ¿por qué no me he dado cuenta antes? es una figura prominente en mi industria el grupo Mashiro es una corporación gigante que representa eh el país entero eh posee compañías en numerosas industrias incluyendo la manufacturía finanzas distribución y media dicen de tener eh una gran influencia financiera y política debido a su red de de negocios y su fortuna el cabeza del grupo Mashiro es el presidente eh llevado ahí desde que era solo un conglomerado el presidente actual no es otro que Renji Mashiro así que esta mujer es su hija yo creo que trabajar es para idiotas supongo aunque es un poco diferente cuando lo dices tú pero estaba planeando trabajar hoy la quien no trabaja tampoco come eh supervivencia básica tiene una desinteresada y eh como arrepentida expresión en su cara a medida que habla no sé si debería considerarse etiqueta pero estoy de acuerdo en que deberíamos trabajar juntos pero si no te sientes bien a lo mejor deberías descansar Haruto tienes razón no te preocupes acerca de encontrar comida te daré un poco cuando lo encontremos compartir un básico principio de amor después de todo ¿es esta enamorada de esta está enamorado de esta o es que es un mujeriego una más shiro no acepta caridad una vez volvamos pagaré un precio un precio justo por ello veamos ¿qué tal? 100 millones cada uno eso es demasiado el amor no busca nada de recompensa deberías volver al cuarto y descansar tienes que esperar un poquitito por agua de todos modos empezaré un fuego y herviré alguna para ti supongo que habrá que purificar el agua ¿no? como estar en una isla ha sido cierta no tendrán suficiente suministro de acuerdo estaré esperándolo ¿estará bien? sí estará bien parece que bebió mucha agua por el calor y tuvo un envenenamiento por agua contaminada ¿se han cuidado en hacer eso Haruto? debería aunque también deberías estar hidratado envenenamiento por agua ¿eso es por tomar demasiado agua o por tomar agua contaminada? vale tendré cuidado bien pues ahora tengo que buscar una forma de empezar un fuego te veré por ahí Haruto un doctor y la heredera del grupo Mashiro normalmente no tendría nada que hacer el uno con el otro ¿cómo que no? ¿no necesitará el médico? ¿o qué? de todos modos Yuma Mashiro la única hija del presidente del grupo Mashiro es conocida por ser una de las personas más ricas en el país no en el mundo lo que trae la siguiente cuestión o sea pregunta ¿por qué está aquí con nosotros? bueno aparte de eso una televisión normal no podría poner un show que rompe que rompe tantas normas si alguien pudiera hacer esto no sería el único sospechoso del grupo Mashiro pero ¿qué estoy haciendo escribiendo el titular de una noticia? pues sí era un periodista no sé nada todavía no puedo dar nada todavía por cierto seguiré mirando por ahí recogiendo información entonces a lo mejor lo que estaba diciendo de que había muerto a alguien a lo mejor lo mató él sin querer bueno sin querer sin intención al escribir un artículo sobre él o algo como es periodista y por eso estaba tan afligido vale tengo manía por explorar el mapa a ver uno aquí aquí ni siquiera estoy mirando lo que hay alrededor solo estoy mirando el mapa ostras que lagarto más plano ay dios vale sigo por aquí no hay nada eh otro de eso anda puedo ir por aquí vale y esto es no puedo subir por aquí pero el mapa no se termina así que yo creo que es algo que me van a abrir en un futuro puedo oh bichito puedo venir por aquí ajá vale explorando la isla de manera feliz la 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 perdona haruto no paro de darte golpes contra las cosas otro sitio donde a lo mejor me dejan ir más adelante mar vale aquí era donde empecé ¿no? sí que a ver mapa voy a rellenarlo ahí voy para atrás me lo imagino ahí con una libretita escribiendo el mapa ahí ahí bien venga adelante igual debería mirar por donde estoy aunque esta zona ya me la conozco que juego donde empecé así que explorado ala por aquí hay algo así genial y aquí no puedo pasar es satisfactorio cuando vas rellenando todo el mapa además así estás seguro de que no te queda nada por explorar igual a medida que hagamos misiones pues nos van abriendo más partes de la isla a ver uy un callejón ala mi madre esto es más grande de lo que pensaba a ver debo explorarlo todo eh un punto donde tengo que ir está llenado con llenado está lleno con agua un pozo no parece más como un tanque de agua Zoreba esa es la torre de agua es de donde conseguimos nuestra agua bebible o sea potable está monísima me encanta es de mis preferidas una mujer una mujer llevando un broche de flor en el pelo está frente a mí hola eh ah mi nombre es Rinko Suzuki Suzuki no trabajo como floriste en una floristería de mis padres bueno de mi familia no sé si de sus padres caminó hacia la torre y giró la válvula el agua salió llenando la botella de plástico que tenía así es como lo usas la cantidad de agua que consigues por día es limitada me pregunto cómo funciona ni idea sé que filtra agua de mar de algún modo aparentemente solo necesita pequeños arreglos para tenerlo funcionando ¿fue parte de las misiones? sí fue una misión desde incluso antes de que yo fui traída a la isla no sé mucho sobre ella bueno si solo necesitaba un poco de arreglo tendría que haber tuvo que haberse puesto aquí también por la gente que puso la televisión hacernos jugar este juego de supervivencia ¿qué crees sobre esos dibujos Haruto? no sé qué está pensando el equipo de televisión pero seguramente pusieron un montón de esfuerzo en esto no solo prepararon esos dibujos sino este set de ruinas también ah sí también está eso pero me refiero a que estaban diciendo que éramos los últimos supervivientes de la humanidad ¿crees que esto solo es un escenario que hicieron para el show? si realmente no hay nadie más vivo ¿quién pudo habernos traído aquí? ya sabéis yo estaba viviendo una vida normal hasta la última noche sería imposible por todos los humanos simplemente desaparecer en solo una noche ¿y si hemos estado dormidos por más de una noche? ¿qué? nada probablemente tengas razón es solo tontería quizás solo estoy estresada por todo este calor creo que estoy empezando a tener pensamientos raros en mi cabeza deberías beber un poquitito de agua y calmar tu cabeza si te sientas estresado también Haruto Rinko se va como si estuviera intentando huir hemos estado dormidos por más de una noche no puede ser me lo digo a mí mismo con un suspiro la espalda de Rinko ya ha desaparecido de la vista pues yo creo que sí estrés cuando tu personaje tiene mucho estrés su estamina decrecerá más rápido el estrés incrementará cuando coma comida infavorable o sea cocina nada mal o que no le gusta ¿a qué se refiere por comida no favorable? o dejando que la carga que los niveles de carga y bladder que todavía no sé lo que es pasen determinado umbral el estrés puede decrementar comiendo comida favorable o bebiendo agua asegúrate de comer bien y manejar la carga así que el estrés no crezca demasiado Burden es carga pero no sé a qué se refiere exactamente culpabilidad a lo mejor vale pues a ver ah mira genial he recuperado he unido dos trozos de mapa y creo que voy a unir más ajá mapas unidos no estoy atendiendo para nada al escenario en serio estoy solo mirando el mapa en plan a ver estoy pintando ahí pintado 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 no os pasa tan bien o soy yo que soy una maniática además es difícil girar así que no es culpa mía bueno no es difícil pero tienes que pulsar otra tecla y me da pereza vale por aquí todavía no puedo además tener el mapa ya explorado es una ventaja otra venda así ya sabemos dónde ir otro caminito eso está lleno de oh bien he conectado más cosas madre mía a ver oh espera espera esto ya está bien oh qué bonito ya está conectado toda esa parte del mapa este capítulo debería titular titularlo conectando mapas tuberías de cerámica aquí abiertas es la primera vez que veo este sitio en persona vale tan raro es ver tuberías por ahí vale a ver para el mapa wow todo lo que he explorado ya eh pues solo me ha quedado un punto así que supongo que iré ahí y aquí que me queda un cachito a ver un cachito sin explorar aprovecho y lo lleno también otro de estos sí otro niño de esos a ver y aquí y aquí y aquí qué hay hay plantas que parecen vegetales naturales creciendo aquí oh qué guay tomatitos mira y esos son mangos o naranjas bueno sea lo que sea podemos comer de ahí eso es bueno vale aquí dice lo mismo coreba y aquí entiendo nada interesante esto qué es parece una nevera oh no es como un baño no no teníamos que construir nosotros un baño porque hay un baño tirado en el suelo igual eran los antiguos y se destruyeron por algo a ver voy a inspeccionar esto que me está llamando el el tique en el mapa es esto una máquina arcade desde que llegué he estado curioso sobre este objeto gigante que está en el final del garaje a primera vista parecía ser un cabinete arcade una máquina arcade que puedes encontrar en cualquier centro de juego está adornada con decoraciones creando una silueta como órganos de el órgano este de instrumentos entiendo encima la palabra extend se muestra en letras de neón extend este es el título de este juego he hecho un vistazo más cerca pero no puedo encontrar ninguna instrucción de cómo usarla nunca he visto ni oído sobre este juego pero creo que siento esa extraña sensación de familiaridad haruto juegas videojuegos supongo que tenemos esto en común tú eres ah he olvidado presentarme soy río mikajime un virtuoso artista este también me cae bien es un poco loco artista eres un ilustrador o algo así no soy un artista de vínculos uso cuerdas para ah de ataduras uso cuerda para atar cualquier cosa como forma de expresión artística ataduras has oído sobre el arnés de concha de tortuga yo ato personas y objetos en ese estilo ¿qué? pero no puedes dejar a las personas atas para siempre ¿sabes? así que uso esto para dejar una imagen en mis trabajos ah le saca fotos río saca la cámara que estaba llevando en su cadera a sus manos pero si nos quitaron la cartera al móvil y todo eso ¿cómo es que no le quitaron la cámara? ah pero uso un SLR ¿qué demonios es un SLR? será un tipo de cámara para la real este es desechable realmente solo lo uso cuando necesito tener una foto de mis inspiraciones o nuevas composiciones para mis piezas ya veo no sé muy bien cómo reaccionar algunos de mis amigos fueron a la universidad de arte pero pero no conozco a nadie en el género de el entretenimiento adulto ah sí consigo hacer reacción mucho pero tienes una idea equivocada tío esto no tiene nada que ver con porno o cosas así soy una artista en todos los sentidos y las ataduras en mi medio raramente veo mi trabajo en una madre nera sexual así que raramente significa que a veces sí no no me creerías pero tengo he tenido muchos fans algunos fans regulares que venían a ver mis exhibiciones ¿sabes? incluso compraban fotos o piezas de mis objetos que he atado pero aún así no es suficiente como para ganarse la vida así que también hago fotografía para modelos amateurs ramen y esas cosas oh así que eres un fotógrafo no soy una artista de ataduras parece muy cabezota acerca de esto debería cambiar el tema esta máquina de arcade es muy grande ¿sabes qué juego es? nope probablemente algún juego de fuera del país los americanos le encantan los juegos así ¿no? esto es una generalización muy amplia podríamos haber pasado el tiempo con esto pero ni siquiera funciona no funciona esa televisión se encendió antes esa tele es especial no sé realmente cómo se enciende no hay electricidad ni gas aquí la torre de agua es la única cosa que realmente funciona la tele es especial quizá este tenga batería solar esta máquina le faltan algunos botones quizá no podamos jugar incluso aunque lo encendamos hay algunos agujeros en el panel de control donde deberían ir los botones también hay un hueco con forma de cruz aquí pone de X pero claramente es una cruz entre el joystick y los botones es la cruceta podría funcionar si ponemos ahí un palo o algo no estoy muy seguro de eso ah cierto he venido aquí a coger algo de cuerda ves alguna que haya por ahí no no puedo decir que la haya visto ah que raro pensé que había visto por aquí alguna ayer si encuentras alguna puedes pillarla para mí la necesitamos para construir el baño vale te daré alguna que encuentres señor Mikajime gracias ah por cierto todos tenemos la misma edad así que no necesitas ser tan formal con nosotros misma edad dijiste que tenías 25 yo también y los otros también bueno algunos tenemos 24 pero algunos tienen 24 pero mira todos estamos en lo mismo ah todos menos chica claro incluso ella ni siquiera sabe que edad tiene oh la chiquitita no sabe que edad tiene ya veo 7 mujeres y hombres que tienen 25 años y una niña que no sabe que edad tiene que criterio usó el el set de televisión para elegirnos por su show de todos modos te voy a llamar Haruto así que puedes llamarme Río iré a mirar otros sitios ahora déjame saber si encuentras cuerda vale supongo que miraré por ahí también estoy oyendo cosas pero pensé la máquina arcade seguía ahí tan silenciosa como siempre parecía no podía poner un dedo en él pero en ello pero parecía que pudiera encenderse en cualquier momento igual que esa tele vaya otro evento bien a ver quién queda al otro lado de la calle hay un espacio que se usaría para como parking esa chica estaba ahí de cuclillas cantando mientras escribía algo en el suelo que estás haciendo aquí esa chica hola haruto hace poco que no nos vemos estaba buscando un buen sitio para construir el baño ostras una libérula estaba mirando por todas partes pero creo que aquí es el mejor sitio está cerca del garaje también eres la encargada de construir el baño sí pero Río y Ringo también ellos están buscando materiales ahora mismo ah sí ese río estaba buscando cuerda y esa chica hizo el blueprint como es en español los planos mira mira a qué mola hay varios diagramas y fórmulas escritos en el cemento con lo que parece ser un bolígrafo de roca no tengo ni idea de lo que está escribiendo a lo mejor solo son garabatos impresionante pero quizá debería simplificarlo tenemos cosas limitadas después de todo ah sí vale pues lo haré más fácil de construir gracias me siento culpable viendo a una niña tan joven como ella trabajar en esto mientras yo no hago nada déjame ayudarte con esto seguro que habrá algo pesado que llevar también estás seguro ya confías en nosotros esa chica me miró en los ojos parece que todavía está preocupada por la conversación de antes siento lo de antes realmente quiero confiar en todos vosotros por eso quiero hacer lo que pueda para ayudar además no querríamos tu brazo y pierna prostética que se hagan daño titubeé un momento sin estar seguro como si hablar de sus partes prostéticas pero al final lo dije no podemos repararla si se rompe así que tenemos que tener cuida no tienes que preocuparte si el daño no es muy severo puedo repararlo puede que no lo parezca pero soy una chica genio ¿sabes? incluso he salido en los periódicos ¿esa chica? la expresión de esa chica o su todo su alrededor de ella parecía cambiar completamente pero debo decir que me conmueve tu preocupación por mi cuerpo por eso responderé con sinceridad con esas palabras esa chica deliberadamente eh levantó su falda ¿qué? ¿qué estás? mira mi estómago esta es la llave X de esa chica hay un aparato en el ombligo de esa chica igual que el nuestro pero su forma y color son un poco diferentes nuestras llaves casi parecen juguetes o botones de alguna máquina pero la de esa chica no parece más metálico ¿por qué será? puede acercarte un poco más y tocarlo si crees que puedes ayudar que puede ayudar a confiar en nosotros que niña más creepy de repente ¿no? hay una sonrisa en su cara era una sonrisa malvada como si estuviera disfrutando ver mi reacción venga acércate acércate y ten un mejor vistazo vale lo tengo cúbrete ya he ido demasiado lejos ¿quién eres? soy esa chica la esa chica que todo el mundo olvidó ¿olvidó? haruto haruto ¿estás aquí? ah no ¿ya miraste alrededor de la isla? río rinco digo río rinco escuchad hay algo raro con bienvenido de vuelta río ¿has encontrado los materiales? haruto dice que va a ayudarnos a construir el baño ¿qué? ah gracias por la ayuda haruto podríamos tomar otro otro par de manos ah sí ayudaré pero yay gracias haruto acabo de imaginarme todo eso tal vez estoy viendo cosas por todo este calor y estrés ¿estás bien? ¿no te sientes bien? no estoy bien no no te preocupes en ese caso ¿qué tal? si me ayudas a buscar materiales todavía no encuentro la cuerda coge la que tienes en el pecho ¿eh? pero si estás buscando por la cuerda he visto a Minamo con ella antes Minamo ¿recuerdas a la policía con eh Hotbot no sé lo que es Hotbot pero creo que es algo en plan como que es sexy ah tío me encantaría convertirla en una pieza de arte río lo susurro en mi oído la recuerdo pero por diferentes razones supongo que podemos ir a buscarla puedo ver la isla mientras vamos ahí ¿necesitas algo más? sí un par de cosas tienen que estar por ahí en algún lado de la isla buscaré a Minamo al final también entonces yo prepararé algo de agua lo necesitaremos para el baño una vez esté listo Satchika limpiará este lugar y los esperará chicos no te pierdo Haruto no lo hares Satchika me pregunto ¿desde cuándo he hablado con Satchika como si fuera una vieja amiga? todos se conocen seguro que todos se conocen y Satchika es la única que se acuerda por alguna razón se siente natural así me gusta cuando habla a ver por aquí vamos a buscar a la chica y explorar el mapa a ver oh santuario un buen momento para empezar un viaje oh ya no hay más esto me daba fortuna y mi fortuna es un buen momento para empezar un viaje entiendo y aquí ah esto era lo del agua vale pues a ver me voy a dar la vuelta voy por aquí 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 hay otro sitio de estos y listo vale que tal lo del mapa creo que ya está explorado bien terminamos de explorar el mapa vale pues ya puedo subir para adelante hay un punto azul en el mapa además del punto amarillo de la misión que será voy a verlo un objeto tutorial carga vale 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 a ver que es eso ah no es carga sentimental sino carga de inventario es el peso vale cuando el peso de un personaje supera su capacidad serás incapaz de moverse organiza tus objetos para evitar tener demasiado peso vale ya que los submiembros o sea personajes que no están en la party solamente están focuseados en llevar objetos o sea solo llevarán objetos no se limitarán al movimiento incluso aunque su carga vaya sobre capacidad ten en cuenta usar a los submiembros eficientemente vale entonces tengo un peso cosas que no puedo o sea no puedo llevar más de x cosas en la mochila que raro pensé que había visto alguien caminando por aquí he oído oí a alguien pisando la arena detrás de mí me vuelvo y en ese momento una mano cubre mi boca y me lleva a la sombra perdona perdona ¿podrías callarte por un momento? qué oficial de policía más violenta de todas maneras tiene estás en buena forma voy a soltarte así que no grites ¿vale? ¿a qué vino eso? está allá mira el hombre con la toalla alrededor de su cuello señala lo que parece ser una cabra es el primer animal que hemos encontrado en esta isla me pregunto dónde habrá estado todo ese tiempo debe de ser la comida que se menciona en la tele oh vamos a comarnos una cabra ya que estás aquí ¿por qué no nos echas una mano Haruto? ¿con qué? cazando por supuesto vamos a matar a ese animal ¿matar? no puedo hacer eso nunca has matado nada acabas de llegar aquí así que no te has dado cuenta pero no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí debemos cazar y comer lo que podamos ¿no crees? además estoy más preocupada sobre Sachi no es tan fuerte como el resto de nosotros haré lo que pueda te acostumbras a las cosas rápido ¿no Haruto? me gusta Saizen Kubota un granjero de un de un pueblo muy adentrado en las montañas encantado de conocerte qué guay un granjero encantado de conocerte también señor Kubota venga ya quita la formalidad de Sen está bien se siente un poco casual cuando nos acabamos de conocer ah sí todavía no nos hemos presentado ¿no? tendría que haberme presentado primero ya que soy una policía y tal soy Minama Setouchi una sargenta de policía de 25 años ya voy de nuevo ¿qué? solo debería saludar así cuando estoy llevando un una gorra de oficial pero es un hábito mío desde que soy una niña el que lo de ponerse la la mano en la frente parece un poco descuidada para un oficial de policía supongo que se hace que sea más fácil acercarse a ella me voy a ir si tardamos demasiado no se va a ir si tardamos demasiado tiempo hablando Haruto acércate a ella a la cabra ¿no? oficial podrías ir detrás y bloquear su escape déjamelo a mí ¿cómo es? podemos he hecho un lazo ¿qué es un lazo? ¿será un lazo? en plan con cuerdas ah claro por eso Minamo tenía las cuerdas ¿seríamos capaces de cazar la cabra con eso? lo dudo pero puedes intentarlo Haruto debería haber un palo por ahí puedes usarlo como arma debería ser mejor que luchar a puños asiento en respuesta Zen se ajusta los guantes y sonríe bien vamos allá esto sí que es supervivencia vamos a tener que matar una cabrita ¿dónde está? ¿dónde está la cabra? oh palo equipo el equipo puede ser equipado en las manos cabeza cuerpo y pies interesante abre el menú de la party con R para por cierto el que no esté versado en juegos de rol party es como el equipo o sea la cantidad de personas que tenemos a nuestro lado en el momento del combate ábrelo con R para poner o quitar equipamiento pulsando el tabulación mientras ponen el cursor encima de un equipamiento oh el más fuerte automáticamente se equipará oh mola vale combate pero déjame equiparme primero el palo pulsa el botón derecho para atacar o mantén pulsado para un ataque cargado vale los ataques cargados se pueden usar para romper partes específicas oh si le ataco los cuernos me llevo los cuernos interesante haz un ataque cargado con más gente para hacer un ataque encadenado el tiempo de cooldown aparecerá después de cada ataque temporal preveniéndote temporalmente atacar de nuevo dar muchos ataques con un ataque cargado empezará un combo cazando organismos en ruinas puede darte comida materiales experiencia romper partes también te dará recompensas adicionales como objetos mientras estás cargando pulsa otra vez el botón derecho cuando la barra cuando a ver si no pulsa otra vez el botón derecho cuando la barra toca la sección rosa para hacer más daño todavía para cargarlo completamente mola ten cuidado en utilizar tanto el básico como el ataque cargado a su potencial máximo vale pues a ver como me ponía el equipo no me acuerdo de como se ponía el equipo uy que es esto me está atacando la cabra no a ver ostras que susto espérate que no me he equipado era la R la R vale ah que ya lo tengo equipado vale ay espérate espérate cabra no vale tengo un palo yeah espérate que estoy en cooldown ya ataque cargado no me salió ataque cargado por qué por qué por qué no me sale a ver ahora bien los cuernos de la cabra son míos y ahora eh eh a dónde va ven aquí me he cargado la cabra espera que no que no pegue los cuernos lo conseguimos el animal que es como una cabra no no es como una cabra es una cabra está en la carretera completamente inmóvil eh ni siquiera necesito hacer nada buen trabajo chicos Haruto hizo un trabajo mejor del que esperaba pensaba que los editores eran más de quedarse en casa tengo las piernas muy fuertes por todos los viajes de negocios que hago para las entrevistas sé que tenemos que comer pero nunca había matado un animal así no todavía está vivo solo o sea está un poco vivo ¿qué? entonces deberíamos acabar con él ¿no? no sería mucha ayuda para el animal pero no quiero que sufra tus instintos asesinos se despertaron después de tu primera casa o algo tenemos que cortar su arteria carótida y y dejarla eh desangrar ¿qué? realmente ¿sabes de cosas Zen? debe ser porque creciste en una en una farma en una granja bueno un granjero normal no haría cosas sobre esto pero parece que o sea yo descuartizaba cabra porque teníamos demasiadas en la región ¿puedes darme la cuerda para atarla? toma creo que no necesitamos el lazo después de todo sí bueno espera un momento creo que necesitamos la cuerda para construir el baño por eso vine a buscar a mi namo ah ¿estás haciendo el baño? tendrías que haberlo dicho antes fui arrastrado a esto antes de que pudiera hacer nada solo necesitamos un poquito de cuerda para atar la cabra así que puedes tomar el resto vale necesitas ayuda con algo más puedes quedarte si quieres si quieres ver como una cabra se desangra lentamente pero porque hay que dejar a la cabra desangrarse lentamente cierto esa chica está esperándome así que voy a irme vale te lo dejo a ti entonces voy a ver esto para aprender algo solo te pondrán en medio ¿sabes? ¿por qué eres tan malo Zen? ¿es por qué estás enamorada de mí? ¿es eso? cállate eres muy molesta bueno gracias por la cuerda tiene una mirada preocupante vale y quiero las cosas que me dieron la cabra mis manos aún tiemblan ese animal todavía está vivo y pronto lo matarán si la vida sigue así me acostumbraré a matar ¿qué estoy diciendo? es demasiado tarde para tener estos pensamientos ya he matado hace mucho tiempo entonces sí seguramente sea eso que alguien murió por sus cosas de periodista ¿en serio perdí las cosas de la cabra? si lo hubiera sabido hubiera cogido los cuernos cuando antes de terminar con ella pensaba que me daban tiempo coger el loot después o sea el botín vale pues es para abajo y aquí vale lo que pasa es que se está haciendo muy largo creo que voy a guardar ya y ajá y vamos a seguir en el próximo capítulo que tenemos los materiales para el baño así que bueno espero que os esté gustando y que nos esté resultando muy tedioso por ser el principio y yo estar traduciendo las cosas así un poquitito lento pero lo intento así que bueno nos vemos en el próximo capítulo chao